Los niños no deben ser expuestos a tanto estímulo sonoro. No tenemos el shhh, pero tenemos la musiquita de cuna, ¿no? Música es otra cosa. Sí, no, es música de cuna. Ruido y sonido son cosas diferentes. El ruido produce disconfort. Que Jesús me dice, ay, pero el fin de semana, déjalo en la... Y yo, no, no, no puede haber tele más de una hora. Es que yo creo que esa guerra no es tanto así. Lo que pasa es que tú estás desesperada por salir y sientes salido más como yo que el día que quiere ser nuestro domingo quiere estar rascándose sus huevitos ahí en el sofá. Tranquilito. No, no te pases, no te pases. Vamos al parque, vamos al parque. El pobre niño ha tenido clases, talleres, deporte, básquet, robótica. Llega el domingo, quiere estar relajadito pegando su YouTube. No, ya, yo te entiendo. Déjalo, pero no. A ver, yo te entiendo, no voy a negar que la tecnología... Otra vez el ping pong. Claro. Si quieres ver contenido exclusivo, suscríbete a la comunidad premium de La Lengua. Sí, sin video, mano, no existe la... Ahora dividimos en video, gracias. Sí es. Nunca ha estado tan bravo el video como en este momento de la vida y la verdad que lo agradezco. ¿Puedes ponerte estos audífonos, por favor? Ahí tienes agua, café y más agua. Si quieres, saque el vaso y ahí tienes más agua. Sí. Para que no se vea. A pesar de que sea borracho. Agua, café y pisco. Rica combinación. ¿Me escuchas bien? Ah, sí. ¿Empezamos? Empezamos. Tres, dos, uno. Eso los científicos lo tenían como que, bueno, si esto pasa pues es unlikely, como dicen en inglés, no es muy probable. Y de hecho, ¿qué va a pasar? O sea, de hecho que ha habido alguna persona a la que no le ha caído la vacuna, pero eso es, tú lees cualquier medicamento. Es una estadística, digamos, random que te puede pasar. Claro. Tú lees cualquier medicamento y vas a encontrar que efectos secundarios normales, efectos secundarios raros, y le va a pasar a alguien ese raro porque tiene algún organismo, igual tiene que pasar con las vacunas, ¿entiendes? Y tampoco eso. La gente no lo tiene muy claro. Entonces, cuando a alguien le afecta algo y ve, entonces le relaciona, ah, la vacuna, la vacuna. La vacuna es mala, la vacuna es buena. Y es un mundo bien de blancos y negros, ¿no? No existen los matices, los grises, creo que eso en general. Porque no se tiene cultura científica. Así es. Eso es tan importante. No me lo quiso decir, tartamuraba a morir, no contestaba, yo quería insistir. Afloja ya, sabes que tienes algo para contar, cuéntame más, por esa lengua te la voy a jalar, escúbelo ya. Esto es La Lengua. Auspiciado por Cambista, la casa de cambio digital que está a tu lado en cada cambio. Agora Club, donde tus compras pagan tus compras. Samsung. Pinturas Color, el poder del cambio. Bienvenidos a La Lengua. Hoy con un gran divulgador científico, youtuber, me emociono porque sigo su canal, acaba de presentar un libro que se llama El Robot de Platón Mitos Especiales, el gran Aldo Bartra. ¿Cómo estás? Hola, hola. Es espaciales, pero dijiste especiales. Espaciales, dijiste. Especiales, dijiste. Espaciales, espaciales. Estoy muy emocionado, disculpen. No, no, yo también. El señor, ¿y por qué estoy tan emocionado? Primero porque es un gran youtuber y me parece que el mérito tuyo, no sé si te lo han dicho, está en que consigues que algo cultural, astrológico, astrónomo, epistemológico, científico, sea entretenido, sea divertido, sea divulgado, tenga vista, sea negocio. Y creo que esa es una gran primera foto de lo que podemos encontrar cuando entramos a tu canal. ¿Sientes que has logrado eso? Pues sí, ante todo, gracias por la invitación. Disculpa por haberte corregido. No, por favor. De arranque. Especiales, espaciales. Sí, y también tengo que hacer otra corrección. Tengo que hacer otra corrección. La astrología no tiene nada que ver con ciencia. Sí, yo sé, yo sé. Es una pseudociencia, lo leí acá en tu libro. Ajá. Entonces, como viste, es astrológico. Es que siento que, y también lo quiero tocar, como se menciona aquí, quiero hablar sobre eso porque antes era una manera que los antiguos tenían de estudiar el mundo pseudocientífica y ahora lo has detallado aquí muy bien y como que un poco le has pinchado el blog. Me interesa mucho porque a mí me gusta la astrología, pero también me interesa escuchar el lado más científico que creo que es el que tú divulgas, ¿no? Así que, primero cuéntame lo primero, por favor. ¿Fue difícil lograr esto? Pues, yo diría que el primer año fue muy duro, pero no era tampoco que me afectara tanto porque tenía otro trabajo, o sea, no hacía esto a tiempo parcial. La verdad que no era mi objetivo tampoco llegar a ser tan conocido. Yo empecé el canal como un escape porque a mí siempre me encantaba la ciencia, entonces estaba muy frustrado de mi trabajo que tenía en Nueva Zelanda y quería hacer algo diferente y lo que mi escape siempre ha sido la ciencia. ¿Y en qué trabajabas? En el área administrativa de una empresa, pero yo he estudiado comunicaciones y siempre quería lograr un puesto en mi área y siempre me cerraban las puertas, entonces esa frustración me hizo escapar para un lado y ¿qué hago? Pero viendo canales en inglés me di cuenta que no había contenido de ciencia en español, el mismo contenido, entonces decidí hacer algo al respecto. Así fue como creé el canal, pero lo hice como una opción, porque cuando tú buscabas ciencia en esos tiempos en YouTube, cuando yo empecé el canal, siempre encontraba todo relacionado con misterios y conspiraciones, lo mezclaban. Y tú, pues, esos canales la verdad que no se esfuerzan en ser rigurosos, se enfocan más en el misterio y cualquier cosa que sea misterio, o buscarle cualquier misterio o cualquier cosa. Entonces, cuando yo veía esos videos y con el tono misterioso, que decía, la die mentira más grande de la ciencia, cosas así, con ese tono, ¿no? Y tú te das cuenta, pues, a algunos les puede asustar, pero a la vez te daba información errónea de lo que estaba hablando mientras hablaba. Entonces, no era una fuente fidedigna, no tenía esa opción la gente. Entonces, quise darle esa opción, mira, tienes esto acá, si quieres creerlo, pero te estoy dando esta opción que es lo riguroso. Y no fue mi idea crear el canal para que sea grande, como es la O, como lo es ahora, ¿no? Pero imagino que ahora debe ser un gran orgullo para ti tener más de dos millones de suscriptores, tener audiencia en España, en Estados Unidos, bueno, en Perú, en Estados Unidos, supongo también, en Argentina, en Chile, sobre todo en Latinoamericana, y poder vivir de además de dar un contenido de tan alto valor, o sea... Pues sí, es algo que se lo deseo a todo el mundo, ¿no? Yo, la ciencia para mí siempre ha sido un hobby, o sea, yo no soy científico, soy divulgador científico, mi trabajo es motivar a la gente que le interese la ciencia, porque me gusta mucho conocer cosas sobre ella y darlas a conocer. Entonces, creo que soy muy bueno enseñando, tengo mucha didáctica, ¿no?, para dar a conocer las cosas. Eso es algo que creo que me nace. Desde pequeño siempre he enseñado a hermanos de mis amigos de colegio, de la universidad, me pedían que les ayude, porque me veían el chancón de la clase, hoy puedes ayudarme hermano que resuelvo. Y recuerdo haberles enseñado a ellos con chistes, ¿no?, con bromas, y recuerdo que se les quedaba. Eso es muy interesante porque, a ver, a veces la gente seguía por los prejuicios, ¿no? Y de repente alguien que te ve no pensaría que eres tan gracioso como eres en los videos de YouTube. Y yo encuentro que tienes un humor como muy puntual, particular, no sé si llegar a decir negro, pero la comedia genera humor en las pausas. Y tú haces unas pausas y un humor en tus videos que yo me he reído mucho, una cosa que no sé si yo por qué me estoy riendo, este no es un comediante, pero me estaba cagando de la risa. Suele pasar, pero gracias por decir que doy risa. Yo no. No sé, pero a mucha gente le doy risa, pero también hay gente que no le doy risa, y ese es el humor, ¿no? Exacto. No les puede dar risa a todo el mundo. Pero este humor es algo que yo tengo. Justo me reuní con un amigo el viernes pasado, un amigo de la universidad, y me dijo, oye Aldo, yo a ti te veo en tus videos y tú eres el mismo Aldo de la universidad, el que hablaba serio y decía, huevas, ¿no? Y que nos cagábamos de risa cuando tú estabas hablando de lo más normal y soltabas alguna tontería y nos cagábamos de risa. Y es que sí soy yo, ¿no? Pero en realidad, ahora de repente porque no nos conocemos bien, puedo ser un poco más apagado y más serio, pero a mí me gusta mucho sonreír, me gusta hacer reír en general. No estoy muy serio en la vida real. ¿Eres una persona tímida? Sí, eso sí soy. Soy muy tímido. Soy muy introvertido también. Tengo pocos amigos, me gusta estar en la casa, encerrado, ¿no? Soy muy, este... Me gusta tener mi espacio, ¿no? No, no soy... Soy un poco asocial, podría decir. No me encuentro en las reuniones sociales, no me hallo. Creo que lo que genera que puedas tener esta conexión con el público, por lo menos en mi manera de pensar, yo cuando veo a un creador de contenido veo es si es que... Primero si le creo, lo que está diciendo si siento que es auténtico, creo que lo tienes. Y también encuentro algo específico, que es como a la hora de hacer tus divulgaciones científicas, escribir tus guiones o contar lo que haces en tu contenido, pero además siento que lo mezclas con un humor, con una energía súper baja y vas hasta que metas una mirada a la cámara y yo digo, me estás agarrando un huevón, o sea, me estás diciendo, mira, tú que no entiendes nada, puedes hacerlo... O sea, siento que lo siento así yo y eso me engancha mucho, ¿no? A veces puede parecer también que algunos toman eso como arrogancia, ¿no? Los que no conocen bien el canal pues ven que hago ese tipo de bromas y dicen, ah, qué arrogante este tipo, ¿no? Cuando los que conocen bien el canal pues saben que no es así, ¿no? Pero algunos también me han pedido que sonría más, ¿no? Que son muy serios. ¿Cómo vas a sonreír? Tiene que ser así como estás haciendo, esa es la esencia de tu canal. Incluso me han dicho que parezco muy serio, pero es que también si es que me pongo más animado y hago chistes se va a ver demasiado payaso el programa. Así es, tú no eres, o sea, por ejemplo, a mí me dicen mucho, siempre me decían, sonríe menos, porque yo estoy como, siempre estoy así y cuando empecé en la tele, trabajando en televisión, me decían, ¿por qué te ríes tanto? Y yo decía, no estoy fingiendo, así soy, disculpe. Y claro, a lo largo del tiempo, obviamente eso se ha regulado, pero es parte de mi esencia, el que le gusta está aquí porque de repente le gusta, el que no le gusta no va a estar aquí y está bien, pero creo que no hay que modificar la esencia. Algo que también haces muy bien y creo que, se me ocurre que es algo que puedes haber aprendido con el tiempo, es las miniaturas de tu canal y el titular de tu canal. Siento que YouTube, de un tiempo a esta parte, premia a mucha gente que resuelve en la miniatura o que más bien plantea en la miniatura una pregunta, algo que tengo que saber. Yo leo tus titulares, hoy día los leía, esas preguntas que dejas ahí son como muy, son un clickbait sin necesidad de usar morbo. ¿Cómo aprendiste a usar esto en el tiempo o es algo con lo que ya entraste a YouTube de saque? No, yo creo que hago, aprovecho la curiosidad natural que tenemos todos, ¿no? Yo creo que no es necesario usar clickbait si utilizas las preguntas adecuadas que un montón de gente se debe a preguntar alguna vez o si nunca se ha imaginado o que son muy interesantes. Por ejemplo, el video que más explotó o con el que me di mucho conocer y que se hizo viral fue ¿Qué pasaría si la Tierra fuera el tamaño de Júpiter? Así es. Y la miniatura es bien simple, solamente es una Tierra del tamaño de Júpiter y se la pregunta y es súper llamativo porque tú te preguntas o no te preguntas normalmente ese tipo de cosas pero es muy interesante, ¿no? Muy interesante. De verdad no te preguntas la mayoría de cosas que salen en tus videos pero cuando ves la miniatura y cuando ves además las animaciones que haces y todo esto, ¿tú haces las animaciones o tienes una persona que...? La solía hacer hasta el año pasado. El año pasado me conseguí un editor porque me salió hasta una bolsera de tanto trabajar porque hacía todo prácticamente yo. Pero no siempre funciona, ¿eh? Los de miniaturas, o sea, el algoritmo no es que yo haya craqueado el algoritmo ni nada, no soy un mister visto, ¿no? O sea, sufro bastante la mayor parte del tiempo para poner una... Las cambio cada rato para ver cuáles son más llamativas y cuáles menos. No es tan fácil. Ese es el trabajo que más me cuesta, creo, encontrar la miniatura adecuada. A veces no puedes saber si una... A veces pones una de porrazo y te sale y se hace... Y se va al número uno. Y a veces pones una... Esta sí se ve interesante para ti, pero para el público no. 10 de 10. Sí, 10 de 10, eso. Horrible. ¿Necesitas cambiar dólares a soles o soles a dólares? Hazlo con Cambista de manera online y con total seguridad. Además, acompañado de su equipo, siempre dispuesto a ayudar. Recuerda que con el código LA LENGUA obtienes un mejor tipo de cambio en tus transacciones. Solo descarga la app, regístrate y listo, empieza a cambiar. No olvides que si tienes alguna duda, siempre están listos para ayudarte. Confiable, seguro y fácil de usar. Cambista, a tu lado, en cada cambio. Gracias por estar con LA LENGUA. Metiéndonos un poco en el libro, Mitos Espaciales, ahora sí lo pronuncio bien. ¿Cuál crees que es la curiosidad máxima del ser humano de a pie sobre el espacio? Para mí es, ¿hay vida en otros planetas? ¿Crees que es esa y crees que hay vida en otros planetas? Pues, la curiosidad, si te refieres, la pregunta máxima, sí, obviamente, yo también creo que es si estamos solos en el universo. Y la verdad es que yo podría creer lo que se me da la gana, pero necesito evidencia. Y por más que... Ya sabías que me ibas a responder algo así. El método científico puro, claro. Por más que uno diga es imposible que estemos solos, es también probable que estemos solos porque somos un fenómeno. Nuestra inteligencia es un fenómeno de años, de un montón de cosas que han pasado. O sea, se han tenido que juntar tantas cosas durante la evolución, no solamente durante la evolución. El sexo que hemos evolucionado, todas las características humanas que tenemos han pasado eventos únicos a lo largo de la historia para que lleguemos a ser lo que somos ahora la inteligencia. Entonces, no ha sido algo que normalmente se podría ver que esto va a pasar en todos los planetas, mejor dicho. Y además, aparte de eso también, es que el universo es un lugar muy caótico, muy explosivo, muy, ¿cómo se podría decir? Agresivo. Pero también es muy grande. Hoy día veía en tu libro una foto de la Vía Láctea, Milky Way, y el pequeño espacio que ubicamos ahí medio al sur de la foto, abajito. Y tú dices, este solamente es el sistema solar. Y aquí está la Tierra y aquí vivimos. ¿Cómo puede ser que seamos los únicos de algo tan grande que a la vez pertenece a otra cosa tan grande? Y ahí te pones a pensar y dices, primero, somos nada, nada, que puede ser algo depresivo. Pero luego dices, ¿por qué no habría más gente? O más vida, o algo parecido, ¿no? Es que, mira, en la ciencia hay algo que siempre a los científicos les sorprende o a los que estudian, pues, les hace despertar de sus ideas que puedan tener. Lo que la lógica te pueda decir, ¿no? La lógica, o sea, no siempre te va a ayudar a encontrar la verdad. Si tú fueras un cavernícola y sales de tu cueva y ves el horizonte y no hay nada, dices, pues, la Tierra es plana, ¿no es cierto? Me caigo si llego ahí. Claro. La Tierra es plana porque está plano, pero no es así. Tus ojos te engañan. Entonces, la percepción que podemos tener del mundo y lo que nos parece, no suele ser así cuando te das cuenta, cuando la vas estudiando y vas investigando. Te digo que el universo es muy agresivo porque nuestro sistema solar, por ejemplo, es extraño. O sea, la mayor parte de los sistemas solares que se han encontrado no son con un sol enana amarilla como lo tenemos nosotros, porque así está clasificado, sino son enanas rojas. Esa es la más abundante del universo. Y las enanas rojas normalmente están acompañadas de planetas rocosos solamente. Nosotros tenemos planetas rocosos de Mercurio hasta Marte, pero de ahí son gaseosos. La ventaja de tener planetas gaseosos gigantes en nuestros sistemas solares es que atraen los asteroides destructivos. Entonces, nos protegen bastante. En un sistema solar que sea así solo planetas rocosos va a estar constantemente bombardeado por... Tiene ese riesgo, ¿no? También ese es uno de los riesgos, que está constantemente... Estás evolucionando, sales del mar a evolucionarte, te cae un meteorito y te prego todo. Se acabó la evolución de miles de años. Exacto. Entonces, constantemente así no te deja avanzar. Ese puede ser una posibilidad. O sea, luego también está que el planeta esté cerca de un agujero negro o de una supernova que ha explotado. Entonces, como están... Estamos mejor hechos en un lugar privilegiado, ¿no? Pueden haber, obviamente, lugares privilegiados así en el universo también así como nosotros. Pero para que logren formar la inteligencia que hemos tenido, pues han tenido que pasar un montón de cosas durante miles de millones de años. A eso es a lo que voy. Y tú cuando tienes un interrogante en tu cabeza... Perdón, antes que cierro, quiero hacer realidad. O sea, para mí es innegable que puede haber vida. Vida microbiana o algo. Tiene que haber vida. Eso sí. Yo lo considero así. Yo lo considero así. Eso es mi pregunta, lo que te iba a hacer ahorita. Porque, claro, es... Pero vida inteligente es la cosa. Ok. Vida inteligente, así como nosotros. Que haya desarrollado a través de millones de años, evolucionado desde dinosaurio, homo sapiens, hasta astraza, hasta lupitecos y tal, tal, tal. También está la opción de que sea muy temprano, que nosotros seamos los primeros. Esa también puede ser una opción. Porque lo que nos ha tomado para llegar a la vida... Estamos hablando de 3.500 millones de años por ahí, ¿no? Pero en otros planetas el universo es muy joven, ¿no? Entonces, todas esas condiciones que se pueden haber dado para que se haga la vida inteligente, pues es muy complejo. No es tan fácil. Entonces, no solamente, ah, veo esto del universo. Es imposible que estemos solos. No es así. Y cuando escuchas evidencias de avistamientos ovnis o cosas como, no sé, todas las cosas que han pasado en Estados Unidos que supuestamente han escondido y todo, ¿hasta qué punto tu cerebro trabaja en base a notas periodísticas o hasta qué punto necesitas una evidencia científica para decir, ok, esto es real? Ah, pues, mira, los avistamientos, yo no niego a los avistamientos ovnis, que son, o sea, son reales. Existen. Pero ovnis no significa necesariamente extraterrestre, ¿no? Es simplemente algo que no se puede identificar qué es. Correcto. Igual, la lógica nos puede decir que, bueno, si no sabemos qué es, aliens, ¿no? De frente. Pero pueden ser varias cosas, ¿no? Que todavía no sabemos. Podríamos ser incluso hasta, mira, yendo de más allá y del lado fantasioso de repente o ciencia ficción, podríamos ser nosotros mismos del futuro ya que venimos a visitarnos por realizarnos a tarea de historia. O sea, mandaban algo así, ¿no? Le han mandado la asignación, mándate a este año y tráeme la tarea. Volver al futuro, la película, contó muchas cosas de lo que iba a pasar en el futuro literalmente, o sea. Claro, entonces, esa es una opción, ¿no? Pero los científicos están tomando ahora más en serio este fenómeno porque piensan que tiene más herramientas ahora para poder estudiar esas cosas que no entienden. Porque antes, o sea, desde que empezó el fenómeno ovni, ¿no? Los ufólogos solamente se han basado en esos avistamientos, los testigos y un montón. La información está tan contaminada que normalmente un ufólogo, pues, está más ligado al lado de conspiraciones, ¿no? No está ligado al área de ciencia, o sea, no se puede considerar la ufología como algo científico porque tampoco ha avanzado durante el tiempo. Claro, quiere creer más que cree porque hay algún tipo de evidencia. Exacto, entonces la ciencia por eso se ha decidido alejar de eso, o sea, no le ha puesto, ya no le pone ufó, sino le pone otro nombre, guap, ¿no? Para que no digan lo mismo, para separarse de eso. ¿Cómo te sienta a ti que ahora hayan tantos, o que no sé si tantos, pero que cada vez esté utilizando más los viajes al espacio como algo casi, casi recreativo, privado? Yo creo que en unos 10 años probablemente puedas comprar un pasaje a orbitar la Tierra, tal vez la Luna. ¿Te ves en uno de esos viajes travesías? Me encantaría, sí. Tengo que sacarme la tinca primero. Porque va a estar bien caro. Claro, claro, es verdad, pero imagínate, la parte económica está... O que algún fan me regale un pasaje. La parte económica está resuelta, tu canal monetizó en un mes 100 mil dólares, listo, tengo mi pasaje. Ah, sí, me voy y lo compro, de hecho, no me importa. Yo quiero, ese es mi sueño. Un sueño que tengo recurrente, aparte de volar, es el que viajo a la Luna. Y es muy loco, porque es a la vez de fascinante aterrador. ¿Aterrador? Porque es oscuro. Pero a los lados veo oscuro, nada oscuridad del fondo de la Luna y se va acercando a la Luna, pero o sea, no hay nada más, es vacío. Y hay un porcentaje no alto, porque la tecnología ha avanzado, sobre todo con la que ha hecho Elon Musk. Y SpaceX y todo esto, pero hay un porcentaje de que no vuelvas o que te pase algo. Eso sí no me importa. No, porque igual no vas a morir, no es algo que mueras lentamente, explotas y ni te das cuenta, ¿no? O sea, la crudeza máxima. Sí, porque... Pero te da miedo dejar a tu esposa, a tu vida, no sé. Pero es que es algo que a todos nos va a pasar, ¿no? La verdad que la muerte no es algo que me aterre tanto, ¿no? Incluso cuando viajo constantemente y veo que el avión se tambalea, pues es algo que diga, ay, ahora sí, ya fui, me muero de miedo. Pues sí, pasa, pasa, ¿no? No es algo que me quite el sueño, mejor dicho. Hay gente que sí entiendo que la muerte lo toman como algo así, bueno, así. Pero no son todos, ¿no? Estoy seguro que hay mucha gente como yo también que lo ve así, ¿no? ¿Crees que esa manera tan real, tal vez cruda de ver la vida es porque de repente no tienes hijos o alguien que pueda necesitar tu ayuda en un futuro? O si crees que si hubieras hijos pensarías lo mismo. Bueno, tengo esposa y sí me daría mucha pena que se quede sola, obviamente, pero es que esa pena yo no la voy a sentir cuando esté muerto, ¿entiendes? O sea, es igual como cuando dices, ah, tú no tienes amigos, nadie te va a ver en tu entierro, pero vas a estar muerto. O sea, ¿qué importa, no? O sea, ¿qué importa, no? Esas preocupaciones no les veo sentido yo. Es muy interesante cómo no eres un científico, pero creo que piensas como científico. O sea, tu proceso, yo algún amigo científico he tenido y tiene una particularidad de la hora de pensar que es, casi casi método científico, ¿no? Curiosidad, hipótesis, ensayo. O sea, no sé si tanto así, pero no sé, siento esa manera de pensar en tus respuestas. Hablando sobre el tema del espacio, hablando sobre el tema OVNI, el tema... En este libro hablas de una cosa que me pareció muy interesante, que es la foto de la Tierra, la percepción. Claramente ya sabemos que la Tierra no es cuadrada, que es redonda, pero en verdad no es redonda como una naranja, sino es más parecida a alguna pera a algunos países, como bien lo dices aquí. Pero es algo muy complicado de ver, de fotografiar. ¿Podrías explicar brevemente por qué? Bueno, es que la Tierra tiene una deformación en el Ecuador debido a su rotación. Como rota a mucha velocidad, pues se deforma, pero esa deformación es muy ligera. Es imperceptible desde el espacio, pero con mediciones, con cálculos, con herramientas adecuadas, se puede calcular su radio, su diámetro. Y pues eso han podido decir los científicos, que es un poquito más ancha en el Ecuador. El término adecuado es esferoideoblato, achatada en los polos. Pero si tomas una foto y vas a ver, no se ve eso desde el espacio. Pero yo hago la comparación ahí de dos círculos que tienen una ligera diferencia de milímetros, podríamos decir, pero tampoco es imperceptible, pero sí, así lo es. Agoraclub es el programa de beneficios gratuito que premia tu preferencia a través de descuentos y recompensas únicas. Devolviéndote parte del dinero de tus compras en soles para que lo uses en las tiendas afiliadas al programa. ¿Qué esperas? Descarga la app Agoraclub, escaneando el código QR con tu cámara y afílate a Club, donde tus compras pagan tus compras. Gracias Agoraclub por estar con la lengua. Cuando te quieres informar sobre algo, ¿cuáles son tus fuentes? O sea, ¿cómo le das a algo tan complicado de ver, el espacio, no sé, cosas tan difíciles de encontrar información fidedigna y científica? ¿Cuáles son las fuentes a las que recurres? Normalmente son revistas científicas en inglés. Porque no es que no confíe en las de español, sino que hay bastante información, es mucho más información en las de inglés. Y me permite contrastar mejor la información también. Porque no solamente una fuente te puedes guiar, ¿no? Esto es algo que los periodistas deben tener muy en cuenta, seguramente. Algunos sí, algunos no. Deberían. Y justamente eso se da también en los canales periodísticos que no tienen una orientación científica o no tienen un asesor científico, porque acá no hay la carrera de periodismo científico, entonces necesariamente rebotan notas que ven por ahí en algún medio de algún otro país de repente y no le dan el adecuado, digamos, el estudio adecuado a la noticia. Rigurosidad, ¿no? Rigurosidad. Sí, claro. Para comprobar si es que esto es lo que se dice es verdad. Entonces yo me guío más justamente por eso, porque en inglés hay más rigurosidad en las revistas científicas que en español. No puedo decir que no hay buenas páginas en español de divulgación científica, también sí las hay, pero como te digo, hay más en inglés y me permite, me da más opciones para chequear de dónde puedo sacar si hay algún error o algo, si está actualizada la información también de repente está desactualizada. Y también porque pues habla inglés no es más fácil. Claro, vives en Oakland, quería penetrar a ese tema también. Primero, ¿por qué vivís en Nueva Zelanda? ¿Qué ha pasado en tu vida para que estés allá? ¿Y cómo contrastas un lugar tan diferente al nuestro aquí en Perú, que está al otro lado del mundo? Buenas preguntas. Gracias. Estás muy fluido. No, de verdad. Me gusta mucho la entrevista y me gusta mucho utilizar este programa como excusa para conocer a gente muy variopinta. No, no, sí, has nacido para esto. Muchas gracias. Te doy mi bendición. Pues estoy en Nueva Zelanda por mi esposa. Se podría decir, ella era mi enamorada cuando estaba acá en Perú, allá en el 2007-2008, y su hermana estaba casada con un nozelandés. Y le dijo que se podía llevársela para allá. Entonces, como era mi enamorada, me planteó la pregunta si nos podemos ir allá. Entonces, yo le dije, sí, ¿no? ¿Por qué no? Yo estoy diciendo, bueno, soy muy práctico. Ya surgirá algo, ¿no? Si era la oportunidad de ir para allá y estamos juntos, pues, acá. ¿Qué edad tenías en ese momento? 28 años, por ahí. ¿Y no tenías ninguna atadura aquí que te llegara, digamos, voy a dejar esto? Sí, bueno, tenía un buen trabajo, la verdad. O sea, en realidad, el plan era que ella iría a probar por un año ahí y si le daban la visa de trabajo, pues, me jalaba con su visa de trabajo, pero yo tenía que seguir en mi trabajo para que, si no pasaba nada, pues, ella se regresaba y seguíamos acá, ¿no? Pero, no, se dieron las cosas allá y yo dejé el trabajo y me fui, ¿no? Pero no era, o sea, algunos me dicen, ¿cómo hiciste para salir de Latinoamérica? Sácame a Latinoamérica. O sea, en mi cabeza nunca estuvo salir del país. No, no era mi plan, mejor dicho, futuro. Simplemente fue algo que se dio. Entonces, cuando me planteó esto, no dije, ah, ahora sí me voy. No, no fue así, porque también estaba la posibilidad de que no le den la visa. O sea, era así, unos 50-50. ¿Y cómo es la sensación de contrastar la realidad como Lima con la de Oakland? Eso es otro mundo literal. Pues sí, justamente estoy teniendo problemas para dormir. Y no es que, no es que, no, mis amigos me fastidian por esto, no. Me dicen que soy un suavecito ahora, que he cambiado. Pero es que te acostumbras a otra realidad, ¿no? Un suavecito. Es que es verdad. No puedo dormir con claxon, no puedo dormir con bucina. Claro. Le molesta el smog. Los perros ladrando en el parque acá. Todo el mundo tiene perros acá. Bueno, yo soy igualito a ti y me quejo. O sea, yo necesitaría dormir en una cápsula del sonido. Pero bueno, acabo de tener un bebé y eso me ha sido como la terapia directa. Ahora es que puede ladrar un roto barrio a mi costado y yo sigo jato. Claro, tienes que... Pero hasta hace poco me molestaba, ¿sabes qué? Los señores que cortaban el jardín con esas... A las 6 de la mañana empiezan. Es el pobre trabajo del señor. Pero, hermano, yo necesito dormir. Y así los tragaluces, los bebés. Si eres un departamento, por ahí un bebito, que podrás ser mío. Entonces, bendito perfectamente. Pero claro, ya la gente está acostumbrada a esto. Nadie se da cuenta. Nadie está midiendo los decibeles del ruido que hay en esta ciudad. Es una locura. Y allá, apenas llego allá, es silencio total. En mi casa no hay nada. O sea, cierro la puerta y no se escucha nada de nada. Entonces, ahí duermo tranquilo y me he acostumbrado a eso. ¿Estás a las afueras de Oakland? No, no. Estoy en la misma ciudad, pero... Siendo que mi casa está un poco metida en la avenida también. Pero igual en la avenida no vas a escuchar que están... Todo el rato con el claxon tampoco. No, acá es así. Ahí no se toca mi claxon. No sé que hagas una tontería. Y pasan casi carros eléctricos seguramente un montón que tampoco tienen motor fuerte. Sí. Pasan Tesla, pasan... Hay bastante carros eléctricos, sí. Es súper tranquilo. Entonces, también es bastante seguro. Me he acostumbrado a la seguridad de allá. Me gusta mucho sentir esa seguridad. No estar pendiente de que me están siguiendo. Me van a quitar algo. Es que te quedas con eso. Cierto 100%. Te quedas con eso. Yo cuando llegué allá por primera vez, caminaba por las calles y todavía seguía mirando atrás. O sea, porque no está... Tienes el peruano acá, hay alerta adentro, pues. Y no me sentía cómodo dejando mi teléfono, por ejemplo, en la mesa. Mejor me lo guardaba en el bolsillo. Pero ahí no te pasa nada. Incluso una vez dejé mi laptop y la ventana del auto abierta y nadie se la llevó. O sea, ¿cuánto hubiera durado? Nadie se la llevó. Eso me sorprendió. Las ventanas no tienen barras de metal ahí para cubrir. No hay mucha seguridad. Yo he dejado mi puerta varias veces abierta también en mi casa. Nada. Eso es algo que nos choca mucho a los peruanos cuando viajamos al extranjero. Por ejemplo, a un suburbio de cualquier ciudad en Estados Unidos. La gente vive así. Carro con la llave adentro. Garaje abierto. Y se van a dormir así. Y cuando una persona llega... A mí me pasó cuando fui a visitar a mis tíos. Cuando fui a visitar a mis tíos de mi esposa en Cincinnati. Un suburbio en Ohio. Es literal como la película. O sea, carreteras hermosas, jardín. Uno puede pensar que está comparando. Pero no, simplemente estoy describiendo la realidad. Y está todo abierto. O sea, tú te podrías meter hasta el dormitorio y dormir en una de las casas si quisieras. Pero nadie lo hace, ¿no? Así es. Y tú te acostumbras a eso. Estoy desde 2009 viviendo ahí ya. Guau. Entonces, prácticamente he adoptado algunas cosas de esa cultura. Y cuando llego ya acá, pues me choca bastante. ¿Y cuál es el choque cultural, hablando de eso, más fuerte que has tenido? No sé si tal vez la comida, los hábitos. Creo que como tu personalidad lo dice, siendo un poco más ermitaño, más solitario, te debe caer bien. Pero, ¿qué cosas sí te chocó? ¿Qué cosas extrañas mucho de aquí? Ah, cuando llegué, la China. 50k en la esquina nomás. Cuando llegué, porque en ese tiempo había. Todavía para pasaje escolar, ¿no? No, pero igual, en mi época, 50k a 5 cuadras, te llevaba. Te llevaba, sí. Hoy pasaban bastantes combis. Pero cuando llegué allá, pues solamente hay un bus específico que pasa a la hora que te dice que va a pasar ahí. Y de ahí no encuentras otro. Y si te pasaste ese bus, o si te pasó el paradero, pues, adiós, tienes que esperar. A mí me ha pasado que me he bajado donde no debía haber bajado, me quedé dormido de repente. Y tuve que bajarme en la lluvia, en invierno. Horrible, porque en invierno ahí sí es pesado. O sea, es frío y llueve con viento. Entonces, mejor es, no llevas paraguas, solamente llevas a una gabardina a prueba de agua y todo. Estaciones muy marcadas. Sí. En verano es bonito, pero la mayor parte del tiempo hace frío. A menos en Nueva Zelanda. ¿Comida? No hay mucha, o sea, comida local. No hay realmente. Se puede decir que la comida típica de ahí es el barbecue, ¿no? La barbacoa, carne asada en la parrilla, con papas y verduras, esas cosas bien comunes, se podría decir. Pero bien, no sé, no encuentro la palabra, pero no es donde, no llama la atención, ¿no? Claro, no es como venir aquí que sale el ají de gallina, el ceviche, el lomo saltado, la comida criolla, la comida marina. Es una locura, ¿no? Lo que sí hay bastante es, a menos donde yo vivo, Oakland, es una ciudad bastante multicultural. Entonces, puedes encontrar gente de todos los países. Te vas al mall y a tu costado está hablando en indio, está hablando en coreano, está hablando en tailandés, ¿no? Y también sucede lo mismo con la comida. Entonces, puedes ir a cualquier restaurante de esos países y poder pruebar cosas que no se prueban normalmente acá. O sea, a mí me gusta, ese tipo de cosas me gusta a mí, por ejemplo, tratar cosas nuevas que no he probado, ¿no? Nueva Zelanda fue uno de los mejores países que manejó la pandemia, ¿no? ¿Cómo fue vivir en pandemia en un país como Nueva Zelanda, donde primero hubo una, como un cerco muy hermético del país, de sus fronteras, pero las noticias eran como que allá era Disney mientras todo el mundo se estaba cayendo a pedazos. ¿Era cierto esto? Sí, prácticamente Disney, así como lo has pintado. Era una burbuja donde vivíamos, era un mundo de fantasía porque, literal, el mundo se estaba cayendo. Nosotros vimos en noticias cómo morían, incluso acá la gente padeciendo lo veíamos bastante, pero ahí no pasaba nada. O sea, todo el mundo andaba sin mascarillas, digamos, hacíamos nuestra vida de lo más normal. En pleno marzo 2020, abril. Estuvimos un año así, haciendo la vida de lo más normal, a excepción de que nadie podía entrar y nadie podía salir. ¡Qué locura eso! Eso fue súper extraño. Al final no pudimos contenderlo todo porque llegó la variante Omicron y esa sí se disparó, o sea, se escapó por ahí uno. Sino que sí podías llegar al país, pero solamente estaban aceptando a residentes, o sea, ciudadanos. Con un protocolo brutal, además, ¿no? Claro, o sea, tenías que tener tu plata para hospedarte en un hotel de cinco estrellas para estar en cuarentena por unos días. Y recién ahí podías entrar, si no, no tienes plata, quédate ahí nomás, para que no pases el virus. Pero aún así se pasó, unas cuantas veces se pasó. Durante ese año estuvimos en cuarentena unas dos veces, dos o tres veces, creo. ¿Cuánto tiempo? 15 días, así. O sea, le decían a la gente que no se vaya a sus trabajos y demás. Y de ahí volvíamos otra vez, ¿no? A estar normal. Si tienes un celular roto, que le entró agua, o simplemente no prende, ¡no lo botes! Ahora con el plan canje Galaxy de Samsung, puedes dejar tu celular sin importar su estado y recibir desde 400 soles de descuento para comprar estos Galaxy. Ya no hay excusa para renovar tu cel por un Galaxy. Corre a una tienda de experiencia Samsung y haz lo posible. Gracias Samsung por estar con la lengua. O sea, tú veías la noticia que aquí estuvimos seis meses encerrados y como divulgador científico, ¿tenías alguna idea de lo que hubieras propuesto para mejorar esto? ¿O no te daba para tanto el...? No, no, no. Es que ese es otro asunto que es necesario cambiar el chip mental del trabajo de la ciencia, del trabajo de los científicos. Y eso me encargo también en mi canal, de intentar cada vez que pueda recalcarlo. Bueno, la ciencia no es la respuesta instantánea a las cosas, ¿no? Todos los científicos saben, si sale un experto a decir algo, no quiere decir que lo que diga ese experto es verdad. Cuando salió el coronavirus, al menos tuvimos la suerte de que era un coronavirus, era un tipo de coronavirus y ya se habían estudiado algunos otros coronavirus. Pero si hubiera salido un virus completamente nuevo, lo hubiéramos pasado mal, lo hubiéramos peor de repente ahorita. O tuvimos esa suerte. Entonces, todas esas cosas no se dan a conocer a la gente. Simplemente presentan que un científico dice un día una cosa, otro dice otra cosa. Entonces, genera mucha desconfianza en el trabajo de los científicos. E incertidumbre. E incertidumbre. Ansiedad. Había una cultura acá del terror y del pánico que, por momentos yo decía, ya está bien el informe, pero no necesidad de meterle esa musiquita que me está volviendo loco, que hace que mi esposa me diga, no vamos a morir o no. O sea, mira, es que eso falta, bájale. Eso es culpa de que no se instauran en los colegios cursos de cultura científica, de cosas básicas de la ciencia, para que todos tengan en su cabeza y tengan esa tranquilidad. O sea, ¿qué es lo que quiere decir un científico cuando dice que, por ejemplo, existe el calentamiento global? ¿Por qué hay unos que dicen que existe, otros que dicen que no existe? Los que dicen que existe, pues se basan en la evidencia, y los que dicen que existe también se basan en la evidencia. Pero los que dicen que existe se basan en esta evidencia, y los que dicen que no existe se basan en esta evidencia. Y eso no lo explican. Entonces, tú debates con un negacionista del cambio climático y te va a decir, pero mira, este estudio dice tal cosa, tal cosa. Pero no se deja llevar por el resto de cosas, ¿no? Toda la evidencia que tenemos. Es casi un fanático de su propia doctrina. Así es. Entonces, es que existe, y es que sí avanza la ciencia. Cuando tú haces un análisis de cualquier cosa, pues te van a salir resultados variados, ¿no? Y vas acumulando evidencia, y al final para llegar a una verdad objetiva. Entonces, esas cosas se deben explicar a la gente para que entiendan que, por ejemplo, estamos en un proceso de una pandemia, y estamos en un virus que no es tan nuevo, o sea, no es nuevo, lo conocemos, pero que no conocemos algunas cosas, porque los científicos están... Eso es lo que sabemos hasta ahora, no funciona, vamos a... Entonces, ah, ya, están aprendiendo, están entendiendo, ok, me conozco tranquilo. Pero lo que hacían los medios de comunicación era simplemente sacar a cualquier experto que hable, o hablar del dióxido de cloro, o de la invermectina, porque nadie tenía una orientación. ¿Y cuál crees que ha sido, en los últimos tiempos, la negación más... ¿Cómo decirlo? Más evidentemente manipulada, que utilizaban los medios... No sé si le traes la vacuna, que la negaron un montón. ¿Cuál era la que a ti, como divulgador científico, te chocó más? Me fastidiaba bastante que sacaran a cualquier experto en los medios de comunicación. O sea, alguien... Bastantes veces en la noticia se veía, el experto tal dice esto, y lo sacaban, y se hacía viral de repente una noticia, y la gente decía, oh, es un experto, debe tener razón. Y se lo pasaba, mira, este experto dice eso. Y eso no se sabe, o sea, no tiene la gente en la cabeza bien sentada que un experto no es una prueba de nada. Un experto puede decir, puede venir el mismísimo Albert Einstein acá y decirte, yo he visto un extraterrestre, y no le vas a tener que creer porque es el mismísimo Albert Einstein. Tiene que tener evidencia. Entonces la ciencia no se basa en expertos de nada, es la evidencia. Y como estamos recién aprendiendo sobre el virus, no teníamos tanta evidencia como para decir alguna cosa u otra. Entonces salían una cosa un día, otra cosa otro día, y ya estábamos aprendiendo sobre eso, era necesario que la gente entendiera eso, pero nadie, nadie le daba eso. Y ahora que han pasado tres años, por ejemplo, cuando miras a la vista hacia atrás, ¿qué opinas de la vacuna COVID, por ejemplo, que tuvo tanto negacionista, tanta polémica, y al final, bueno, se utilizó en muchos lugares, ahora dicen que ha causado cosas buenas, cosas malas? ¿Cómo lo veías tú? ¿Cómo lo percibías? Las vacunas, desde el principio, o sea, estaban estudiando y se mostraba la evidencia de que, o sea, sí se estaban haciendo los pasos adecuados. Muchos se estaban quejando de que estaba haciéndose muy rápido. Se cortaron los plazos, ¿no? Se cortaron los plazos, pero en realidad eso hubiera sido aplicable si es que, como te digo, no hubiera sido un virus completamente extraño. Ya teníamos una idea de lo que es un coronavirus, entonces eso ha sido más fácil. También hay mucha mejor tecnología que con otros años. Ha habido un montón, también se le ha puesto más presión justamente por la pandemia, es otra pandemia, ¿no? No es un proceso normal, obviamente, que no es un proceso normal como anterior, pero han sido diversos factores que han llevado a que se acelere el proceso y no se han saltado nada. Se ha seguido el debido proceso. Pero sí, hay algunas partes que de repente al final, que pueden ser efectos secundarios, pero ya los más, como que se puede decir, pues descartables, que pueden parecer que pasan después de años, ¿no? Que no se pudieron hacer porque obviamente no se puede hacer con una pandemia, ¿no? Pero o sea, esos los científicos lo tenían como que, bueno, si esto pasa pues es unlikely, como dicen en inglés, ¿no? No es muy probable. Y de hecho, ¿qué va a pasar? O sea, de hecho, que ha habido alguna persona a la que no le ha caído la vacuna, pero eso, tú lees cualquier medicamento... Es una estadística, digamos, random que te puede pasar, ¿no? Claro, tú lees cualquier medicamento y vas a encontrar que efectos secundarios normales, efectos secundarios raros, y le va a pasar a alguien ese raro porque tiene algún organismo, igual tiene que pasar con las vacunas, ¿entiendes? Y tampoco eso, la gente no lo tiene muy claro. Entonces, cuando a alguien le afecta algo y ve, entonces le relaciona, ah, la vacuna, la vacuna... No es mala, la vacuna es buena, y es un mundo bien de blancos y negros, ¿no? No existen los matices, los grises, creo que eso en general... Porque no se tiene cultura científica. Así es. Eso es tan importante. Ahora que lo dices, yo llevé un curso en la universidad que cuando, bueno, era un chivolo un poco, un poco, usted va a derecho, en fin, en la carrera, y había un curso que se llamaba cosmología. Y yo decía, ¿esto qué tiene que ver? Y el curso me pareció fascinante. Entendí lo que era, no sé, en esa época, ¿no? Una elíptica, obviamente los movimientos de rotación, traslación de la Tierra, pero de una manera mucho más específica. El profesor era una persona súper interesante, me acuerdo que miraba el techo como si estuviera traspasándolo para mirar el espacio. Efectivamente, yo dije, esto debería enseñarse en el colegio para tener una idea un poco más macro de dónde estamos parados, literalmente, ¿no? ¿Y por qué crees que no se hace? Hay unos cursos de química, de biología, de ciencias naturales, física, pero no hay ninguno que estudie el cosmos, digamos, como tal, ¿no? O sea, a mí me hubiera encantado que me pongan algo de astronomía en el colegio. Creo que a mi generación a nadie le ponían astronomía. ¿Por qué no se pone...? Bueno, eso es culpa de la currícula escolar y del gobierno, no hay otro culpable, ¿no? Pero, afortunadamente, vivimos en una videocracia ahora, ¿no? Y, pues, mucho depende de la educación ahora de los padres, ¿no? Si ves que tu hijo, pues, es muy curioso por las ciencias o por la fascina del espacio, puedes encontrar fácilmente un video de YouTube que les puede abrir los ojos y no necesariamente tiene que ir al colegio para que se lo muestren. Entonces, eso les puede ayudar bastante. Y les puede también ayudar a abrir su conocimiento o su curiosidad por otras cosas más. Es muy fácil autoeducarse ahora, ¿no? Y también estás peligrando que dónde vas a caer, que de repente no es tan educada la cosa, ¿no? Claro, como decía un amigo, el Internet es la biblioteca más grande que puedes existir, pero no tiene bibliotecario, ¿no? No tiene bibliotecario. Entonces, la gente va a ir a... Ah, busca en Google, ¿qué tal cosa? Y agarra esto de acá, a lo menos que se le... Yo conozco, tengo un familiar que le dieron unas pastillas viejito, ¿ya? Y entonces, como es preocupado, siempre desconfiando de los médicos de esa generación, digo, no, ¿qué me está dando? Me va a matar. Empieza a buscar en Google, lo primero que le sale es que le puede matar, no sé qué. Y cualquier página que viva ahí, dice, no, el doctor me quiere matar. La mierda de las pastillas. Ajá, el doctor me quiere matar. Entonces, yo ahí le enseño, pero le digo, oye, mira, no, esa es una página cualquiera, tienes que ver esa página que no puedes agarrar cualquier información que... Entonces, no hay tampoco esa orientación adecuada. La generación, mira, nosotros hemos crecido con internet, pero las generaciones anteriores, por eso se creen más bulos, ¿no? Porque no tienen esa... ¿Quién les oriente, no? Tú ves que los viejitos están constantemente compartiendo WhatsApp. Reenviando WhatsApp. Y la pandemia, cómo me peleaba con mi mamá. Mamá, eso es un bulo, efectivamente. Eso era fake news, como quieras llamarlo. No tiene ninguna comprobación y estás metiendo terror a todo el chat de la familia. Y yo esa vaina era como... Pero claro, lo ha descrito muy bien, es algo muy generacional. Nosotros tenemos un filtro más grande, ¿no? Y tenemos esta idea de que más o menos entendemos lo que es un clickbait y todo. ¿Qué se siente crear contenido de video en el mejor momento de la historia del video? Rico. No sé, no sé cómo, a ver. Es el mejor momento de la historia del video sin ninguna duda. Nunca fue tan fácil hacer un video en alta calidad, tan económico, con tanta audiencia, con tanta demanda, evidentemente también tanta oferta, pero yo me voy a pensar en eso y digo, ¿hace 20 años esto hubiera sido imposible? Sí. Por decir un ejemplo, lo que tú haces hace 20 años, imposible. Lo que vivamos de esto, imposible. O sea, eso es... Y la historia tiene tanto tiempo que uno dice, tanto me quejo, debería estar agradecido, ¿no? Pues sí, como te dije al principio, yo el trabajo que tengo se lo desearía a cualquier persona, ¿no? No sé si lo dije acá o en privado, pero... Me lo dijiste, me lo dijiste, sí. Acá, acá. Yo me dedico a algo que es mi hobby, ¿no? A mí la ciencia siempre me ha encantado. Y cuando tú te dedicas a tu hobby, pues no sientes que trabajas, ¿no? A mí en general, no solamente la ciencia, sino el proceso que lleva a hacer este tipo de videos, que es de investigación, aprender, luego hacer el guión, este... El proceso creativo que involucra también generar las situaciones absurdas, ¿no? Que puedan dar risa. Todo ese proceso creativo me fascina, me hace sentir vivo, se podría decir, ¿no? Entonces hay mucha gente que va a su trabajo constantemente y dice, podría dejar su trabajo por cualquier otra cosa que realmente le guste, pero tiene que ir porque tiene que vivir. El dinero. Entonces, el dinero, pero yo no lo siento así. Yo realmente disfruto mucho lo que estoy haciendo y por eso se lo desearía a cualquier persona. Bueno, ¿dónde queda el misticismo o la espiritualidad, que es algo tan muchas veces gaseoso, poco evidenciable, poco comprobable en tu vida siendo una persona de divulgación científica? ¿Crees en algo así como la religión, rezas? ¿Qué piensas de la astrología? Te estoy rellenando preguntas, disculpa, pero quiero englobarla como esta idea de una persona que está tan orientada a la evidencia. O sea, ¿cómo hace para sí aplicar eso y permitirse también, tal vez, un día, no sé si rezar a un Padre Nuestro o leerse la carta astral o algo que tenga que ver absolutamente con la espiritualidad? Es que eso depende mucho del tipo de persona que seas. Yo creo que los seres humanos tenemos esa dualidad, que unos son espirituales y otros simplemente no lo son. Y tú no puedes juzgar al otro por ser como es, porque es parte de nuestra humanidad. Justo me hicieron una pregunta en una presentación del libro y me dije, era un tipo que, bueno, un chico, un tipo suena muy agresivo, pero era un chico que, él era ateo. Y me decía, ¿tú crees que es la religión, que no sé qué, que es el peor mal de la sociedad y que no crees que deberías ponerle un poco más de esfuerzo en hacer que la gente no crea en Dios? Una cosa simple. Y él justamente le dice este asunto, ¿no? Porque es algo que siempre va a existir. Si tú, ya, la religión, si no van a creer en Dios, no van a creer en Jesucristo, van a encontrar algo, van a creer en la astrología, van a creer en el misticismo, van a encontrar algo que les haga sentir o les haga expandir su espiritualidad, porque es parte de ellos. Entonces, yo no me puedo ir contra eso que pienso que es natural en el ser humano, y la verdad es que lo respeto, ¿no? Pero sí me puedo ir contra aquellos que, como los terraplanistas, por ejemplo, que van y me atacan a mí por divulgar mentiras según ellos, y empiezan a crear su propia física o su propia ciencia ellos, según entre comillas. Te atacan los... Te atacan constantemente. Los terraplanistas, o sea, hay gente que todavía dice que somos una tierra... Sí, de un montón. Entonces, como lo ven que divulgo sí. De verdad. Sí, esos son los haters que más tengo, ¿no? Entonces, sí me puedo ir contra ellos porque son fanáticos. Yo estoy en contra del extremismo. Cuando tú ya te llegas a extremismo, en cualquier situación, incluso en política también, no creo que pienso... O sea, me refiero a que todo extremismo está malo. No pienso que deberíamos llegar a ese punto. No podemos llegar a defender una posición tanto que nos sigue la razón. Y eso, algunas personas lo tienen con la religión, algunas personas lo tienen con la política. Lengueros, ¿se han dado cuenta que casi siempre pintamos nuestras paredes con tonos blancos? ¿Por qué no aventurarnos a pintar con otros colores? Para dejarlo convencional, mis amigos de Pinturas Color tienen colores personalizados para que pintes con el color que estás buscando. Son ecoamigables porque no dañan el medio ambiente y las puedes mantener como nuevas porque son lavables. Y aquí un tip, si pintan solo las paredes con algún color que vaya con tu estilo, renovarán fácilmente los espacios de su casa sin gastar de más. Así que ya saben, lengueros, haganme caso y aventúrense al cambio con Pinturas Color. Encuentra la de venta exclusiva en Zodimac y Maestro. ¿Y tú en tu día a día tienes algún tipo de espiritualidad? ¿Practicas algún tipo de espiritualidad? No, la verdad es que no soy así. ¿No eres religioso? No, no lo soy. Mi esposa es religiosa, por ejemplo. ¿Eres agnóstico ateo? ¿Cómo te defines? Yo agnóstico porque si tú me dices, mira, este es Jesucristo, mira, esta es la prueba, mira, es humano y todo, y yo le creo porque me muestra milagros, pues, oye, sí, es el mismísimo Jesucristo, pero tráemelo, o sea, muéstramelo. Necesitas, claro, para ti la fe es algo muy gaseoso, por ejemplo, para tu manera de pensar. Así es. Es que no he experimentado ese tipo de cosas, ¿no? Pero sí entiendo a las personas que lo han experimentado. Y las repetas que me parece muy loable. Por ejemplo, a mí, yo era, yo soy mago, ¿ya? Como oficio, trabajé mucho tiempo como mago, y por ende entendí muchas de las, y lo traigo a colación, porque el mago sabe muy bien muchas de las estafas callejeras, las cosas que te hacen en cualquier capital del mundo, esas Tricar Monty para sacarte plata, en fin. Entonces era muy escéptico por naturaleza, porque mi oficio me decía, tienes que ser escéptico. Y un día caí en la astrología, y funcionó tan como anillo al dedo conmigo, no tengo una prueba científica, evidentemente, porque sé que es una pseudociencia, pero funcionó tanto que la aplico en mi vida, me trae paz, y me llevó a dejar de juzgar a gente. Por ejemplo, antes yo decía, si lees un libro, ¿quién se ha ido a mi queso? Estás leyendo tonterías. Si lees a Pablo Coelho, tonterías. No es que yo lo lea, pero he aprendido a respetar esto, y a ponerme, dejar en este lado, pues, de personas súper informadas, súper literata, y juzgar con un dedo acusador, que finalmente no somos nadie para hacerlo, ¿no? Es que cada quien tiene su camino, ¿no? Y encuentras con lo que mejor te ayuda a soportar la vida, digamos, ¿no? Porque la vida es muy difícil. Nadie puede decir que es fácil. Entonces, cada quien encuentra la manera de cómo adaptarse a la vida y lo que a lo mejor les funciona. De acuerdo. Entonces, tú has encontrado eso, te haces sentir bien y no haces nada mal a nadie, no atacas a nadie. ¿Cuál es el problema, no? ¿Cuál es el problema? Así es. Hablaste de los haters. Es un tema también que me interesa mucho tocar. Uno pensaría que una persona como tú, que simplemente está haciendo divulgación científica, a primera vista, no tendría haters. Pero claro, luego cuando te pones a pensar un poquito y dices, no, ¿cómo no va a tener haters? Se está diciendo opiniones sustentadas en la ciencia que mucha gente puede sentir que están en contra de lo que ellos creen y se pone este radicalismo. ¿Cómo lidias con los haters? ¿Qué es lo que te suelen decir? No sé. Que soy un mentiroso, que soy miembro de los mazones, o que soy un jesuita. O sea, jesuita me ha dicho. No sé por qué jesuita. ¿Qué rayos? Es que salen con cada cosa que... Es que ellos mismos tienen sus... Se van formándose ideas o... Se van formando una historia de lo que para ellos representa su movimiento. Entonces, con los cuales yo ni siquiera estoy identificado, ni sé porque no los estudio, pero me llenan de esos nombres que yo no entiendo tampoco. Creen que es un insulto, pero la verdad para mí no significan nada. Pero me refiero a que no solamente me pueden decir así ese tipo de cosas, sino también me insultan como adjetivos. Me dicen, eres un maldito. Algunos me han llegado a amenazar de muerte. Ese es el extremismo, ¿no? Porque estoy colaborando con el orden mundial, que no sé qué. Si te veo te mato, una cosa así. ¿Pero por qué video o por qué oración les puede...? No, solamente hablar de cualquier cosa de ciencia o de la tierra redonda. Porque vean cuántos... Esos son los fanáticos extremistas. ¿Y qué haces con eso? ¿Los bloqueas? ¿Respondes? Antes me concentraba mucho, cuando tenía pocos suscriptores, pues en leer todos los comentarios. Pero ahora es imposible, ¿no? Entonces lo que hago ahora cuando subo un video es simplemente ver los primeros comentarios y ver si me equivoco en algo. De repente me ha saltado algo por ahí. Me quedo unos 10 minutos viéndolos. Y si todo está ok, dejo de ver los comentarios. Respondo a los que se puedan, ¿no? Que me agradecen, me salvan. Porque esos son los más fieles normalmente los que están al toque. Ya apenas se sube el video, les agradezco, les doy un corazón. Pero el resto del tiempo no me concentro mucho en eso. Lo que sí, utilizo filtros en los videos para poner palabras como idiota, mazón, cosas así. Mazón. Creo que los mazones tenían una firma particular con un triángulo y unos puntitos, algo así, ¿puede ser? Alguien me lo dijo hace muchos años. Sí, varias cosas. Son motivos, varias cosas. Ellos te ven cualquier cosa y te dicen que de repente me he peinado y se me echa un triángulo por acá y ahí mira Aldo y le sacan ahí un triángulo, mira el mazón. En esas están. Entonces yo prefiero no mezclarme mucho con eso porque pierdo tiempo también. O sea, no llego a nada. Con un extremista, con un fanático no se puede discutir. No se puede discutir. ¿Crees que tienes algún... Siento que eres una persona muy plena en lo que estás haciendo, lo has dicho, muy feliz, muy comprometido con esto porque has descubierto esto. ¿Tú crees que ese es como tu objetivo de vida? ¿Tienes una suerte de idea o sientes que tienes algún objetivo ulterior como Aldo Bartra para lo que el resto de tu vida? Pues sí, creo que me falta hacer algo. Quiero hacer algo más por la educación de lo que estoy haciendo. Estoy en planes de eso, no lo puedo decir todavía porque no creo que sea adecuado, pero porque... Que no se sale. No, no, que no salga, sino que es adecuado porque estoy en comparaciones con alguien para hacer algo relativamente, se podría decir, grande en el Perú, si se puede, en Latinoamérica, ¿no? Pero, como no... O sea, me gustaría hacer algo así, me gustaría hacer algo grande de educación para todas las universidades. Sí, sé que lo estoy haciendo con YouTube, pero me gustaría llegar a más gente y que no solamente involucre ciencia, ¿no? Sino que... Creo que mi camino está en la educación porque al menos ya tengo la influencia de eso, ¿no? Y quiero seguir bregando por ese lado. Para ir cerrando, ¿qué es lo que se te viene en proyectos inmediatos más allá de esto que me has contado que quieres hacer grande? Ahora regresas a Oakland, no sé, ¿tienes alguna conferencia, alguna cosa que quieras contarnos? Bueno, obviamente sobre el libro. Pues, el libro es... Justo ahora me voy a reunir con... ¿funcionarios? ¿Cómo se dice? Gente de planeta. No sé, parece que está empezando a llevarlo a México. O sea, el físico, porque en realidad lo puedes conseguir de cualquier parte del mundo, pero a través de Buscalibre solamente. Pero está empezando a llevarlo a librerías de... Buscalibre, nuestro auspiciador de la estantería. Un saludo para ellos. Tenemos un libro de divulgación de lectura. Ir a Buscalibre, el auspiciador. Está el cherry. Ese es, por un lado, después... Voy a hacer una... Voy a hacer... Voy a dictar parte de un diplomado en divulgación científica en la Academia de Heredia. Por si acaso, si están interesados. Eso va a ser en junio, creo. ¿De manera remota o vas a venir? De manera remota. No voy a dictar todo el diplomado, pero voy a dictar las partes principales. Más que nada lo hice porque justamente, bueno, el organizador es un amigo mío de... También forma parte de los miembros de la Ciencia del Perú o algo así. La Asociación Peruana de Ciencias del Perú. Y... Pues siempre me... Me he sentido un poco mal como que, o sea, soy uno de los canales más populares de la Ciencias del Perú, pero estoy diciendo poco en realidad por algo en el Perú, o sea, sí, mi canal es conocido, pero específicamente por algo en el Perú, pues... Qué bueno que tengas esa responsabilidad social o por lo menos latente, ¿no? Sí, sí. Y siempre es algo que quería hacer, ¿no? Y bueno, se presentó esta oportunidad. Tampoco es que vaya a estar, como te digo, todo el curso, pero algo es algo, ¿no? Creo que... Estoy en conversaciones para hacer una masterclass también en la UTEC, la Universidad de Ciencias del Perú sobre la divulgación. Ah, vamos a ver cómo va, haciendo que no le podía responder. Disculpame si está viendo porque estaba muy ocupado estos días, no he dormido en nada. Se nota. Más bien, muchas gracias por venir porque le hemos metido café. Sé que hemos estado así, pero has estado enganchado con la conversación y te agradezco porque... Oye, el café siempre es un remedio para mí porque... Es difícil de venir así cuando uno está, pues, roto, no puede dormir, no dormir es lo peor que te puede pasar en la vida. Gracias por venir. Solamente para cerrar, estudiaste comunicaciones y de ahí tuviste algún tipo de, no sé, escuela específica o técnica para las personas que tal vez quieran seguir un camino parecido al tuyo para lograr tener este espacio que has logrado con tanto esfuerzo? Pues, no, es que el problema con ese tema es que en Perú no hay carrera de periodismo científico. Ellos podrían decir estudio en periodismo científico, pero acá no hay, ¿no? Si les gusta la ciencia, más bien podría decir que si quieren estudiar algo específico en periodismo científico, pues, hagan lo posible por si España o algún país donde haya. No soy seguro si hay en México, pero eso. Y luego el camino que seguí yo, pues, fue algo que no les puede funcionar a todo el mundo, no les puedo dar una fórmula. Correcto. Fueron un montón de factores también que a mí tiene que ver mucho la suerte porque yo lo creé al canal cuando casi no había nadie. ¿Sabes que tu canal tiene más de 350 millones de vistas? ¿Es con la rueda de Platón? Sí. No estoy contándolas, me quedé en tres. Es que entras a la información, yo sí soy medio chancón, siento para hacer mi tarea cuando viene alguien y abajo sale el número de vistas. Entonces, estaba viendo el canal, la idea, me gustó mucho la descripción que pones en tu canal y abajo sale, como son como 389 millones de vistas y más allá del número, más allá del ego y el masaje que te pueda generar eso al ego y el tema de lo que estás haciendo y la cantidad de impacto que has tenido es algo que creo que tendrías que estar, bueno, debes estar muy orgulloso, o sea, es un golazo. A veces no lo siento así porque como estoy lejos, ¿no? 389 millones de personas. Es que, mucha gente, ¿dónde metes a tanta gente? Es que es algo que el cerebro no puede procesar, tú te imaginas un estadio de 50 mil personas porque lo ves desde el cielo. Físicamente, claro, y lo comparas y dices, ah, ya. Sí, pero 389 millones, o sea, es un número continental. Exacto, no puedo pensar en eso, ¿no? O sea, y si no puedo pensar en eso, no lo puedo imaginar, no es algo que estoy ahí constantemente, oye, es algo increíble, porque no lo puedo imaginar. Claro, claro, claro. Pero como te digo, es algo que también a lo que no me, no lo siento tanto cuando estoy allá, pero lo siento más cuando estoy acá visitando gente y me vienen y me agradecen. Se reconoce en la calle, Sí, bastante. En México también me ha reconocido, pero no soy como una superestrela, lo hiciste como Unica, por ejemplo. No, no, pero cada vez que salgo en la calle siempre me encuentro alguien y me pide una foto, o sea, eso. ¿Y cómo te llevas con eso? ¿Bien? Bien, sí, me gusta, tampoco es que, bueno, tengo que salir, eso sí, peinado, ¿no? Podría salir mejor, como me gusta salir a mí sin tanto arreglarme, más relajado, pero yo de repente me encuentro con alguien voy a salir todo viejo, mejor me lavo la cara. Bueno, hermano, ha sido un gustazo conocerte. Chino, debe haber sido la persona más inteligente que se ha sentado en esa silla con diferencia, con diferencia. No, hermano, realmente sí, claramente mucho más inteligente que yo y seguramente, disculpen mis invitados, pero es lo que es. Te agradezco, un gusto conocerte, espero que la sigas rompiendo. Vayan a comprar este libro, El robot de Platón, mitos espaciales, está buenísimo, aparte es como conocimiento sobre cosas espaciales que nos han contado, no sé, planetas, estrellas, me quedé pegado con esto de que los asteroides están muy separados entre sí, tenemos la idea de que los asteroides vienen todos en Google, casi casi hombro a hombro, no es así, y un montón de cosas más interesantes que pueden leer en un libro más didáctico, divertido, que creo que deberíamos tener todos ahí, cerquita en la sala para agarrarlo cuando estemos aburridos, así que muchas gracias. A ustedes por la invitación. Un gustazo y nos vemos en la siguiente. Chau. Si te ha gustado esta conversación y quieres ver más, te invito a que te unas a la comunidad premium de la lengua desde 8 soles. Tenemos tres categorías donde hay diferentes beneficios y podrás ver las cosas que no podemos poner en el programa principal con nuestros invitados, conversaciones increíbles, cosas un poquito fuera de lugar, un poquito subidas de tono que te van a encantar. Es la manera increíble que vas a poder conocer mucho más a la persona que se sienta en esa silla. Además, vas a poder ver el contenido de Pasita, algunos videoblogs, vas a poder ver algunos programas antes que el resto de la gente y muchos otros beneficios dependen de la categoría en la que estés. Es una comunidad en la que no nos guardamos nada y estarás apoyando al proyecto para que continúe mucho más. Así que, nos vemos en el premium de la lengua. Esto es La Lengua, auspiciado por Cambista, la casa de cambio digital que está a tu lado en cada cambio. Agora Club, donde tus compras pagan tus compras. Samsung. Pinturas Color, el poder del cambio. Samsung. Más fotos n Ferguson. himself, tienes que a tu lado de la tremenda. Gracias.